Voy a hacer una escultura de queso rosa muy grande. Vas a necesitar mucho queso. Tal vez deberías esculpir algo un poco más pequeño, Angelina. Y menos oloroso. Quiero que todos vean. ¡Guau! Esta es una pintura de Cheddar Degas, un artista muy famoso. ¿A Cheddar Degas le gustaba bailar? No era un bailarín, pero Degas usaba el baile como inspiración para su trabajo. ¿Entonces pintaba a las bailarinas en la vida real? Ajá. Observaba a las bailarinas en la clase de ballet y creaba pinturas hermosas. Porque las bailarinas son muy bellas. ¡Très belle! A mí me encantaría ser una pintora como Cheddar Degas. Es una fabulosa idea, Vicky. ¿Entonces sí podría? Claro, el arte requiere de práctica, igual que el ballet. Pero si usas tu imaginación, el cielo es el límite. ¿Significa que todo puede ser rosa? Hasta el cielo. El arte puede ser todo lo que quieres que sea. Solo recuerden ser creativos. Y divertirse. Yo prometo utilizar mi imaginación. Y yo prometo divertirme muchísimo. Desearías bailar en este hermoso salón. Ya cada pareja está en posición. Así sí ves que aquí, al cantar la canción, puede ser lo que tú quieras. Con imaginación. Me imagino un capitán con mi barco en el mar. Donde cada aventura es genial. Ser prima, balerina, ese es mi único ideal. Amo en el césped estar y el cielo mirar. Dando forma a las nubes al verlas flotar. Un día, pintora, espía, otra ocasión. Y de pronto, un piloto volando mi avión. Así ves que aquí, al cantar la canción, puede ser lo que tú quieras. Con imaginación. Marco, me encanta esa música. Claro, es perfecta para bailar. Pero no es perfecta para pintar. Al fin, terminé. ¡Excelente, Vicky! ¿Podemos verlo ya? Por favor. Todavía no vean. Debe secarse. Ahora vuelvo. Voy a limpiar los pinceles. ¡Lo logramos! ¡Estamos en una pintura! ¡Magnifique! ¡Mastro! ¡Ay, no! Acabo de ver todos los proyectos que han traído. Son excelentes, niñas. Esculpir queso fue mucho más difícil de lo que pensé. El mío tampoco fue sencillo. Pero el arte es divertido. Tal vez no lo sea tanto para Vicky. ¿Crees que hizo un nuevo proyecto? Ay, debimos haber tenido cuidado. Angelina, Gracie. Vengan, tengo que mostrarles algo. ¡Ah! ¡Guau, Vicky! ¡Es absoluta y definitivamente estupendo! ¡Oh, la, la! ¿Y cómo lo hiciste? Bueno, es parecido a cuando ves formas en las nubes. Estaba volteando el lienzo y de pronto la vi ahí. ¡Voilá! ¡Exacto! ¡Brillante, Vicky! En verdad utilizaste tu imaginación. Y mucha pintura rosa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!